Hola chicos y chicas de Youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal, a como ven el titulo, hoy les voy a enseñar a Como ganar dinero en GTA V Online o como obtener dinero en GTA V Online No se muy bien que voy a poner en el titulo, pero algo parecido a eso si va a ser Hoy les voy a enseñar a como ganar dinero en GTA V Online De una manera muy fácil y de una manera muy rápida Para todos ustedes, para gente nueva, para gente que ya lleva un tiempo Para gente pobre, para gente que ya tiene dinero Esto lo puede hacer cualquier tipo de persona en GTA V Online Así que eso es lo mejor de todo, porque si empezaste hoy lo podes hacer y ya podes empezar a generar dinero Si ya empezaste hace un montón, también lo podes hacer, no hace falta que empieces hoy O sea, lo podes hacer cuando vos quieras Y no importa que hayas llegado ya a GTA V Online hace 10 meses O que hayas empezado hoy, eso no importa porque lo puede hacer todo Así que nada amigos Nada, les dejo acá abajo en la descripción de este video El link a mi comunidad de Discord, si se quieren unir es gratis Y vamos a estar hablando entre todos, se los recomiendo mucho Así que nada, se los dejo acá abajo en la descripción al link Y también les dejo el link a mi Twitch, acá abajo Twitch, mi Twitch así van y me siguen también Y nada amigos, que ya vamos por los 200 seguidores ahí, si Así que nada amigos, ahora si vamos con este video, si Bueno, como les decía, este método lo puede hacer cualquier persona, si Cualquier persona, seas nueva, seas ya vieja, seas que ya llevas un tiempo Eso no importa, si Cualquier persona lo puede hacer ¿Qué plataformas pueden hacer esto? Pueden hacerlo todas las plataformas Así que eso también está súper 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 bueno, si Lo puede hacer PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, si Lo puede hacer cualquier plataforma en donde esté disponible GTA Online, si Así que eso está súper súper bueno, así que pueden hacer este método cualquier persona, eso es lo mejor, si Así que nada, ahora si, ya empezamos con este video Lo primero que vamos a hacer es entrar a una sesión pública, si amigos Entramos a una sesión pública y vamos a abrir el menú de pausa, si Cuando abrimos el menú de pausa vamos a ir a la parte que dice online Ya saben que acá yo les explico todo, como hacer la actividad más fácil Cómo hacer para ganar mucho más dinero, cómo hacer para ganar muchísimo dinero Todo eso lo explicamos en el transcurso del video, así que quedaste hasta el final, si Acuérdate de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, amigos que en serio me ayudan un montón Vamos por los 1900 suscriptores, ya llegamos a los 1800, ok amigos Ya somos en el canal 1810, si no me equivoco somos 1810 suscriptores, amigos Muchísimas gracias a todos los que se suscriben día a día y día a día apoyan el canal, si Suscribiéndose, dejando su like, comentando, activando la campanita, me ayudan un montón, si Ya somos 1819 suscriptores en el canal, amigos, muchas gracias Vamos por los 1900 y ya después por los 2000, si Así que nada, ahora sí, vamos a ir al menú de pausa, vamos a ir a la parte de online, ok Vamos a ir a la parte de actividades, vamos a ir a jugar actividad Vamos a ir a la parte de creadas por Rockstar Y acá van a ver muchas categorías como en Arena War, Targa South, cartas acrobáticas y todo eso La que nosotros vamos a enfocar va a ser la parte de misiones, la categoría de misiones Y cuando entramos acá vamos a elegir la que se llama vallas contra las cuerdas Creo que en todas las plataformas, creo que no hace falta, o sea, fijarse en el título Ya que en el título siempre aparece igual, me parece, me parece, creo yo que siempre aparece igual Aunque tengas el idioma que tengas obviamente en español, ¿no? Porque si lo tenés en inglés, obviamente va a aparecer de otra manera, no te va a aparecer en español Pero no importa el inglés que tengas, digo, el español que tengas Porque te va a aparecer en vallas contra las cuerdas ¿Sí? Siempre te va a aparecer así, vallas contra las cuerdas, ¿ok? Así que nada, vamos a iniciar esta actividad La iniciamos, como les comentaba, esto lo puede hacer cualquier tipo de persona Si ya llevas un tiempo, si ya llevas un tiempo así, jugando GTA Lo podés hacer tranquilamente Si ya llevas un poco tiempo jugando GTA Online Lo podés hacer tranquilamente también No hay ningún tipo de problema, ¿sí, amigos? Así que, nada, ahí estaría cargando ya la actividad, ¿sí? Está cargando, está cargando, tranqui Esto es súper fácil y es súper rápido, ¿sí? Bueno, ahora si les aparece esta alerta Y espero que a todos les aparezca esta alerta ¿Sí? Porque es lo que los va a salvar Nada, mentira Si les aparece esta alerta, ustedes les van a dar en serio al anfitrión ¿Por qué? ¿Por qué es lo mejor? ¿Por qué? Porque así nosotros somos los anfitriones Y no tenemos que jugar con gente random Que capaz puede trollear Pero, nada Obviamente si ustedes lo hacen con amigos Va a ser mucho más fácil hacerlo, ¿sí? No, si no, no mucho más fácil Bueno, puede ser Si se ayudan entre los dos Obviamente va a ser mucho más fácil Pero si lo hacen con amigos Van a ganar mucho más dinero, ¿sí, amigos? Así que, nada, si ustedes quieren hacerlo con amigos Lo hacen con amigos Si tienen amigos Lo hacen con amigos Y pueden ganar más dinero Si no, lo hacen solos No les recomiendo yo que lo hagan con gente random Porque a veces la gente random puede trollear Y después se tiltean Y no juegan más Así que, por eso Nada, háganlo ustedes solos Y si tienen amigos Si quieren jugar con amigos O con gente random Eso es decisión suya Lo hacen, ¿sí? Obviamente con ellos Van a ganar más dinero, ¿sí? Pero que si lo hacen solos Así que, nada Ahí está Ya cuando estemos acá En la sala Fíjense que van a haber Tres categorías Detalles, jugadores Y ajustes Bueno, acá en la parte de dificultad Nosotros tenemos Tres tipos de dificultad Fácil, normal y difícil La que yo siempre recomiendo En todos los videos Es poner en difícil ¿Por qué? Porque como ven siempre Es en normal Acá dice normal 1,25 de RP Y dinero Si nosotros ponemos difícil Nos da más RP Y más dinero, ¿sí? 1,5 de RP Y dinero Así que lo vamos a poner en difícil Ya la misión de por sí Es súper fácil Como ya saben Para la gente que es nueva en el canal En este canal subimos Todos métodos legales Para ganar dinero En GTA V Online De la manera más fácil Y más rápida, ¿sí? Así que nada En lo que solo nos vamos a enfocar Es en la dificultad Esto ya si ustedes Quieren comprar toda la munición O un chaleco Eso lo compran ustedes Si quieren No sale muy caro Salen 500 pesos, amigos Eso si quieren lo compran O si no, no Yo lo compré Porque, qué sé yo Lo compré Se me resbaló el Enter Así que Nada Ahí está Bueno Cuando estemos acá Vamos a tener que ir a este punto azul Que tenemos acá Y robar el Chapter ¿Sí, amigos? Tengo que robar el Chapter Sí Tenemos que robar el Chapter Que es este autito Que es este autito que está acá ¿Ok? Que es este puntito azul Y tenemos que ir hasta ahí, ¿sí? Y embargarlo O robarlo Como ya saben Estas misiones son de Simeón ¿Sí? ¿Quién es Simeón? Para los que no conocen A Simeón es Es un empresario estafador Nada Simeón es Es el dueño de una concesionaria Y nada Él nos manda Hacer este trabajo De robar autos Para que después Él los venda ¿Sí? Un gargant Ese es Simeón Pero nada Lo que sí Nos paga muy buen dinero Y ahora lo van a ver Así que nada, amigos Van a ir a embargar el Chapter Creo que si se hacía el auto El Chapter Pero nada Si usted no tiene un auto personal Como Yo tengo este Que yo tengo el pack de inicio de negocios El pack de inicio de negocios criminal Es el Criminal Price 30 Pack Si ustedes No tienen ese coso O no tienen cualquier auto No tienen un auto personal directamente Lo hacen con un auto de la calle Una moto de la calle Pueden ir a pata también Si son tan gangsters Si son picados Picusos Se van a pata No se los recomiendo Porque van a tardar un montón Dependiendo del lugar Obviamente que van a estar Si no Se roban un auto Y listo Para esto sí vamos a necesitar Una pistola Pero ya con la pistola Que nosotros empezamos Cuando nos creamos el personaje Ya está Súper, súper bien ¿Sí, amigos? O sea Con esta pistola Ya lo podés hacer tranquilamente Yo voy a sacar esto Porque la compré Hacia poquito Y se me hace un poquito Más fácil ¿Sí? Acá sí les van a empezar A cagar a tiros De todos lados Fíjense Lo que pasa Alrededor suyo Ustedes se dan cuenta Quienes son Van de quien No Así que Nada Eso Porque lo sabemos Todo del juego Directamente ¿Ok? Son los que Van así Más o menos Y nada Sí Lo sabemos todos Los vallas Los vagos Todo eso Lo sabemos todos Directamente del juego ¿Sí? Así que Nada Nos vamos a acercar ahí Ahora sí Los van a cagar a tiros De ese lugar de ahí Los van a cagar a tiros De atrás Si es que tienen gente atrás Pero nada Tienen un tiro Y listo Y ahí se activan todos ¿Ven? Ven amigos Y ahí les van a empezar A disparar Lo que les tienen que disparar Fíjense Ahí matamos uno No son muchos Igual No sé por qué No son muchos Pero nada Es mejor Mejor Más fácil Lo único que tienen que hacer Es robar ese auto ¿Sí? Es robar ese autito Si quieren matan Obviamente a estas personas Que son súper fáciles De matar Y les dan 50 RP más ¿Ok? Pueden farmear Un poquito de RP De más Pero si no Listo Ya está Ya cuando robamos el autito Directamente nos subimos Y listo amigos ¿Ok? Nos subimos Y vamos Tranquilos ¿Sí? Como vieron Tuvimos que matar 4 o 5 personas Nada más No es un tiroteo Que hay 20.000 monos Ahí disparándote No Fueron Solo 5 personas Que teníamos que matar Y nada Cuando ya Cuando ya agarramos el auto Tenemos que ir Hasta la concesionaria De Simeón Súper Súper fácil Para que no sepa Les marcan el mapa Pero si no Está al lado De la munición Este que ven acá Que siempre se los va a marcar En las En En como es esto Siempre se los va a marcar En el mapa Porque es donde vas a comprar armas Para hacer las misiones Y nada Ahí está Lleva el chapter Al concesionario Y lo llevamos ¿Sí? Súper fácil No perdimos nada No nos mataron No perdimos vida No No gastamos nada de dinero O sea Súper Súper fácil Como vieron Me salió la primera O sea Siempre le va a salir a la primera Aunque lo pongan en difícil Porque ya la misión de por sí Es súper Súper fácil ¿Ok? Así que vamos a llevar el chapter acá Y listo amigos Presten atención Ahí está Entregamos el chapter El chapter Y ahí nos dice Bueno Ahí nos habla Simeon El que les decía Creo que todos lo conocen igual Porque o sea La primera misión que tenés que hacer Franklin Está Simeon ¿Sí? Así que ahí está amigos Misión superada Nos llevamos a nuestras cuentas 18.300 pesos Que son 20.000 En menos de 3 minutos Y 3.800 de RP Amigos 3.800 de RP Y no tardamos más de 3 a 4 minutos En hacerlo ¿Sí? Así que vamos a dar Me gusta acá Pero bueno ¿Qué es lo mejor de esto? Que ustedes lo pueden hacer más rápido ¿Sí? Yo lo hice Yo tardé un poco en hacerlo Sí ¿Por qué? ¿Por qué tardé un poco en hacer este método? Yo tardé un poco en hacer este método Primero porque quiero explicarlo todo Paso a paso Y cómo se hace de la manera más fácil De la manera más rápida De la manera que vamos a ganar más dinero Yo quiero explicar todo Así todas las personas pueden entender Cómo se hace la actividad Cómo lo hace más fácil Y todo eso Pero yo tardé más o menos Si en serio nos enfocamos en hacerlo cada 2 minutos a esto ¿Ok? A este método Lo vamos a poder hacer unas 120 veces Sí amigos Les digo así Yo sé que parece mucho Pero en una hora pueden hacer Si lo hacen cada 2 minutos 120 veces este método ¿Sí? Y en total vamos a ganar en una hora Si lo hacemos 120 veces ¿Ok? Eh no No, no Para, para Me fallaron los cálculos Eh no, no, no Me confundí, me confundí Si lo hacemos unas 30 veces que es una hora Ya sacamos 600 mil Ahí está Ahora sí Sacamos 600 mil en una hora En solo una hora sacamos más de medio millón ¿Ok? Más de medio millón de dólares En solo una hora repitiendolo 30 veces Si lo hacemos cada 2 minutos ¿Ok? Si en serio nos enfocamos en hacerlo rápido Vamos a ganar eso Eh Ahora sí Si hacemos en 4 horas que más o menos Eh Eso es lo mínimo que juegan Lo mínimo que juegan más o menos Yo los conozco Yo sé Yo juego eso Yo juego más Eh Pero en 4 horas generamos 2 millones 400 mil dólares En 4 horas nada más ¿Eh? Y ahora en 10 horas que es lo más o menos que vamos a jugar siempre Eh Por 10 horas son 6 millones de dólares Amigos En 10 horas son 6 millones de pesos o de dólares O de no sé De la moneda que sea que le digan a ustedes Eh 6 millones de pesos En 10 horas Pero ya con que lo hagas por 4 horas ya sacas casi 3 millones de pesos De pesos si O sea son 2 millones 400 mil pesos Eh Si lo hacen cada 2 minutos Si en realidad se enfocan ahí en hacerlo cada 2 minutos pueden sacar eso Y incluso más Dependiendo las horas obviamente que ustedes le metan al juego Y al método Y al método si Eh Pero ya con que lo hagas Eh Con 6 millones que podemos hacer de todo amigos Nos podemos comprar de todo ¿Si? De todo Nos podemos comprar Nos podemos comprar Ferrari Se pueden comprar el Formula 1 Fíjense esto Están de oferta No 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 Se pueden comprar un montón de cosas ¿Si amigos? Eh Así que nada Ese fue el método de hoy Ya saben Así pueden ganar millones Eh De esa manera fácil Y de esta manera rápida Ahora si vamos con los saluditos del día de hoy amigos Acuérdate que si querés un saludo en el próximo video Me lo dejas acá abajo En la descripción En la descripción Perdón En los comentarios Y yo te lo voy a estar mandando En el próximo video ¿Si? Así que un saludo para Michael 2418 Un saludo para Alejito Londoño Osorio Un saludo para Hugo López Un saludo para Gabriel Padilla Un saludo para Un saludo para Gustavo Fabián Un saludo para Iceman Un saludo para Joaco 1899 Un saludo para No Esos serían todos los saludos del día de hoy Si, 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 si Son todos los saludos Espérenme Dejen Corroperar Déjenme fijarme Eh Si, si, si Son todos los saludos del día de hoy Yo sé que no WTF Que lo que bro Eh Bueno Yo sé que No son muchos saludos ¿Por qué? Porque estamos grabando videos Más o menos Yo estoy grabando todo video Todos los días Ok Para tenerlos Full activo Al canal Si, subir videos todos los días Eh Créanme que si Cuesta subir videos todos los días Porque tengo que buscar métodos Que a ustedes les sirva Que No que les sirva Sino que Que les hagan ganar dinero Y bueno Que les sirva obviamente Porque Sirven los métodos Pero yo quiero un método Que sirva Y que Les hagan ganar Mucho 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 Dinero Ok Eh Así que nada Eso es lo que yo quiero Quiero hacer Que ustedes tengan Si Un Quiero que Ustedes tengan un método Que les haga ganar En serio Mucho dinero Y de manera fácil Si Así que nada amigos Eh Hasta acá queda el video de hoy Muchísimas gracias Por todo el apoyo que le dan al canal Eh Y vamos por los Mil novecientos suscriptores Amigos Nos vemos Nos vemos